downnot guión tampoco estructura y les comento algo uno se me perdió todo el b-roll que tenía el G60S y eso se los comento porque voy a regrabar la comparativa no porque haya dicho algo que estaba mal sino porque sobrevaloré un poquitito igual todavía no lo había subido el JN1 de samsung pero no sobrevaloré el procesador saben qué pasa el moto G60S no es el modelo que le sigue al G515G el G60S es un sucesor del moto G9 plus cuya review te la dejo por acá ya te dejo la del G60S van acá el G60S es de por así decirlo generación pasada saben qué falta acá o uno analizar al G71 que es el que está arriba de la GX1 51 71 o si no moto ponete las pilas y hace un 61 cosa que de momento no se filtró nada de esa información por lo que voy a pasar la intro por acá te dejo la review del G60S para que vayas a ver algunos aspectos claves junto con el perro que por ahí a lo mejor también aparezca en ese vídeo no tengo ni la menor duda la verdad por ahí aparece por ahí no entonces antes de empezar a hablar sobre el teléfono te paso primero el link para que lo puedas ir a ver su precio en la página de motorola gracias moto por prestarme no me la regalaron y si se me activó la cámara y no me la no no me lo regalaron me lo prestan se lo van a llevar tranquilos por abajo te dejo el link de mi Instagram la posibilidad que le dejes un like te suscribas actives la notificación te pases por el grupo de telegram también el canal por ahí te voy a avisar cuando subo un nuevo vídeo si es casualidad a lo mejor youtube no tiene ganas de avisarte por ahí te voy a avisar con haga streams también en setgame en twitch o en setgame en younow también puedes hablar con la comunidad así que tenés todas las posibilidades quiero hablar rápido sobre la review creo si pensarlo en la review corta cosa que dudo mucho a ver el procesador creo que todo el mundo quiere saber es napron 480 plus 5g es 5g si tiene 4 de ram también tiene almacenamiento de 128 gb si es ampliar hasta 1 tera también es ufs no es lp de r4x si la ram no bueno a ver para el día a día está bien anda rápido no tiene ningún problema a diferencia del moto g60s que es el sucesor que está ahí como unos 7 mil más o menos un poquito menos de pesos más porque ese está 48 y el otro está 53 si mal no me equivoco si tal cual no me equivocaba por la duda busqué los precios porque ante la falta de guión solo tenía la información que recordaba pero si hay 5 mil pesos de diferencia a ver al ver que no hay tanta diferencia te darás cuenta que tampoco hay tanta diferencia a nivel rendimiento y no no la hay a ver para el día a día como estaba comentando anda bien si el moto g60s a veces con esos 6 gb de ram puede resolver más cuestiones en multitarea o sea si ustedes se van de una aplicación y la cierran con el típico gesto que uno hace un swipe para arriba y listo entonces por ahí lo mejor con esos 2 gb de ram extras están mucho mejor de hecho ya grabé el test de rendimiento tanto gaming como el de multitareas y si hay una diferencia pero tampoco es mala o sea 4 o 5 aplicaciones las vas a poder mantener tranqui además recordemos que moto utiliza el sistema stock lo cual básicamente esos 4 de ram van a rendir mucho mejor que por ejemplo un galaxy a 32 con 4 de ram porque no tiene tantas cosas en el sistema más que una app de moto con los típicos gestitos de linterna de cámara y algunas cositas más entonces básicamente no tiene nada y rinde bien no te digo que no vas a presenciar nunca ningún tirón o sea a diferencia del heliogeno 25 que acá es donde está la principal ventaja con el chip solamente hablando por cpu ojo no estoy hablando sobre gaming todavía si por ahí a lo mejor cuando abren facebook y se desplazan por los menús haciendo scrolls laterales hablándolo de esa forma puede llegar a pegar algún drop de fps o por ahí abren twitter y quieren scrollear a dos manos y se traga un poco con instagram no encontré ninguna falla los filtros andan bien la cámara abre rápido si en ese sentido no encontré ninguna falla pero cuando lo empecemos a saturar con 10 millones de aplicaciones en multitarea podemos llegar a presenciar algún tirón pero no digo que el teléfono se trabe y hanga un chabón te lo voy a estrellar contra la pared no o sea el teléfono anda genial tiene ese sentido pero si el G60S en el aspecto multitareas por ahí a lo mejor tiene un pinch más eso en comparación asumiendo que ya fueron a ver la review si no bueno por la manera que se van a dar cuenta en el aspecto gaming el Snapdragon 480 demostró ser mejor que su supuesto sucesor Dead by Deling con gráficos máximos logró correrlos a 60 FPS Genshin Impact logró correrlo con la calidad de Fault que tomó el juego o sea una mezcla entre medio y bajo bien sin ningún tirón lo mismo que Free Fire Callius Duty al máximo completamente no les digo que tuve que no máximo completamente con FPS altos calidad gráfica muy alta en el Battle Royale que es el más pesado con todos los recursos descargados porque esta vez me tomó el tiempo descargar todos los recursos sin ningún problema tenía drop si de vez en cuando pero no era injugable no era que te dropeaba a 20 FPS no por ahí pasaba de 60 a 40 por ejemplo pero en ningún momento se trabó si este chip es un poquito más caliente que puede ser un Helio G95 calienta un poco y en general no digo que caliente en una parte si calienta todo el teléfono mayormente el calor lo vamos a sentir en la parte de la pantalla que parece que disipara el calor por ahí y dudosamente en la parte donde supongo que debería estar la batería entonces si pasando unas horas puede calentar un poquito los 20 watts de carga también hacen que entibien un poco pero no es que se van a quemar los dedos sino que entibia un poquito y ya está el cargador obviamente porque obedece la ley de la termodinámica calienta así que por eso no se preocupen pero lo importante es el teléfono claro si es un chip que puede calentar un poquito pero no es algo tan alarmante tampoco creo que estén 2-3 horas jugando consecutivamente con el teléfono y si lo están ténganla bien por lo menos de sacarle la funda para que esté no caliente demasiado cuya funda si la incluye en la caja de hecho es una funda que no es tan gruesa y cubre bastante bien la pantalla pero yo mi testeo lo estoy usando sin funda porque considero que está en el ras de ser un teléfono grande porque si es una pantalla de 6.8 pulgadas de la cual ya vamos a hablar es IPS por lo que encima es un poquito más gruesa por ende el teléfono es un poquito más tochito pero en lo personal usando el G60S y usando el G9 Plus tené otro de 6.8 pulgadas cuando lo agarré en el unboxing que por acá te lo dejo no me pareció un teléfono tan grande y eso es porque está aprovechado bastante bien o sea los marcos laterales el marco inferior de hecho también está bastante cortito el superior está un poquito más grande pero no sé por qué sin que no tiene parlantes estéreos tampoco pero bueno pero bueno cuestión está bastante bien el peso obviamente supera un poquito apenitas los 200 gramos el material es plástico el diseño la verdad que me parece bastante básico o sea no considero que destaque bastante pese a ser mate las huellas se le pegan un poco se siente que se le pegan y se le ve en el diseño lo cual por ahí lo tengan que estar limpiando un poco pero la verdad que está bastante bien de hecho el sensor de huellas que está ubicado en el lateral está muy pero muy bien posicionado miren que yo agarro el teléfono normal y tengo justito el botón ahí que también es un sensor como comenté y el funcionamiento es bárbaro tiene bloqueo facial pero la verdad si no les sincero no lo utilicé porque se hace con la frontal de 13 megapíxeles que está ahí arriba como les comenté y los botones de volumen también me parecen bastante óptimos puedo apretarlos sin la necesidad de subir el teléfono el Google Assistant está en la concha del pato pero ya es clásico en Motorola así que no puedo decir nada así que la verdad que en ese sentido está bien una cosa que también destaco es que limaron un poquito acá abajo los conectores de USB-C el jack y el parlante entonces no se sienten cortantes como en otros teléfonos por ejemplo el Edge 20 Pro cuya review también se subió la pueden buscar entonces por lo menos está un poco más cuidado a nivel de confort no de materiales ni de cómo es que se ve porque como les dije no siento que destaque como te comenté la pantalla sí es de 6.8 pulgadas es un panel IPS Full HD Plus con 120 Hz mi testeo siempre estoy utilizando 120 Hz eso va más que nada para cuando diga estadísticas de batería el brillo está bien no digo que sea un brillo superior a por ejemplo un Galaxy A32 ni tampoco diría superior a un 22 y si no es superior está ahí el 22 tiene 600 nits y este considero que debe tener unos 580 560 nits porque con el brillo adaptable cuyo brillo recomiendo que lo tengan activo siempre porque con el brillo adaptable llega más alto de lo que usualmente ustedes llegarían subiéndolo manualmente porque cuando detecta que le están pegando 700 millones de lámparas o le está pegando un sol de mediodía a la pantalla este se eleva un poco más entonces ahí es donde yo digo que el brillo está bien porque o sea te permite ver películas te permite sacar fotos pero no es que está arriba que vos digas lo veo excelentísimamente bien y ahí es donde te das cuenta que el brillo es lo mejor del mundo no está bien lo cual es algo destacable en Motorola por este precio o sea en ningún momento me costó leer la pantalla ojo el rayo del sol lo cual está perfecto ángulos de visión sigue la misma dinámica que el G60S con el perro ladrando los ángulos de visión no son los mejores si la miras de frente está bien pero conforme lo empieces a a inclinar miren eh hasta acá ya empiezan a ver que los ángulos de acá arriba están medio como bajándoseles el brillo y cuando la ponen así se dan cuenta que el brillo o la pantalla se oscureció bastante entonces si no es algo wow pero bueno asumiendo que el G60S ya recita un poco lo esperaba pero por lo menos la pantalla si se ve bastante bien y obviamente nítida por la resolución Full HD Plus y los 120 Hz que como dije siempre están al palo o sea siempre están activos a menos que ustedes abran millones de aplicaciones y se vayan para todos lados como les comenté por el apartado del Snapdragon 480 Plus está bien o sea siempre estuvieron funcionando perfectamente bien cámaras bueno como te comenté en la introducción son mejores que la del G60S sí si quieres una comparativa pero no tanto más a ver el G60S tenía algo que estaba sobretrabajado el sensor frontal estaba muy trabajado el trasero le faltaba bastante detalle era muy cómodo muy puntual sí era muy puntual ese sensor es la única forma que tengo de describirlo si no sabes muy bien te comento anda a ver la review en este caso no acá lo equilibra un poco tenemos HR automático HR activado y desactivado recomiendo tenerlo activo pero a veces la foto con el sensor principal con el HR activo logra distorsionar un poco como es que se perciben ciertos colores por ahí un verde oscuro lo hace un poco más claro no tenemos tanto detalle pero dentro de todo tenemos ese equilibrio con el HDR respecto al Motorola Moto G31 que tiene el mismo sensor que este el tema de ruido no está tan trabajado o sea es como que tiene un poco de ruido la imagen teniendo incluso el mismo sensor supongo que esta es la desventaja de tener un chip que es de gama baja que rinde como un Snapdragon 732G pero al ser de gama baja el Snapdragon 480 Plus está bien puede rendir como en gama media sí obviamente ya te demostré recién que rinde muy bien o sea ahí ya deja de infravalorarlo no es gama baja pero algunas cosas las tiene de gama baja y me parece que es su ISP porque obviamente más allá de estar limitado 1080p30 con estabilización electrónica o 60 sin estabilización electrónica para video el post procesado o Motorola no lo aprovecho cosa que la verdad con un Snapdragon 4 lo dudo mucho sino más bien está limitado acá por el tema del ISP entonces no esperaría encontrar detalle ni tampoco esperaría encontrar reducciones ruido muy buenas si las fotos a veces pueden presentar un granulado pese a que incluso tenga el mismo sensor que el G31 que como dije la verdad es que la foto está muy bien pero no sé no me terminan de convencer la cámara frontal es muy regular o sea en la luz del día está bien tenemos buen detalle tiene HDR en luz media tirando baja parece la cámara de un teléfono de no sé un Moto G30 por ejemplo entonces ahí como que medio que la tiro un poco abajo y como te comenté la grabación de video bueno te voy a dejar un pequeño sample para que vos lo puedas ver pero antes de dejarte el sample déjame recordarte que podemos sacar en RAW con esta cámara modo crudo tenemos modo PRO completo con todos los sensores y en RAW podemos sacar tanto con el macro de 2 megapíxeles el gran angular de 8 que no comenté mucho sobre ese sensor pero también es muy regular igual seguramente te dejé un par de samples el principal y también el frontal así que ahora sí samples de video prueba de video Moto G31 1080p 30 con estabilización electrónica ahí está el perro patrocinando el video estabiliza bien se nota en la previro que está estabilizando la distancia focal está bastante bien lograda pero la prueba de video con la cámara frontal 1080p 30 con estabilización electrónica como pueden ver mientras me quede quieto con el brazo ayuda a solventar los movimientos de la mano claro y cuando están caminando sí obviamente no se va a quedar quieto porque bueno pueden ver que me voy a levantar pero por lo menos no se sacude tanto como que si la estuvieran deshabilitada la desventaja de esto es que miren que tengo el brazo súper estirado y el plano es bastante chico o sea que digamos que se puede considerar que está bueno pero si uno considera grabarse a sí mismo pero si quieren grabar más gente por ahí si ponen el horizontal ahí entra un poquito más de gente pero el plano está muy cerrado entonces va a ser mejor tener algo así y si no hay mucha luz en el ambiente pero la idea es que se vea grabado en condiciones normales no muy wow si me voy afuera seguramente se ve mucho mejor baterías 5000 mAh 20W la carga se hace en aproximadamente una hora y media eso me ha ido con el Antutu y la autonomía está bastante bien o sea miren esto lo voy a tomar como referencia ahora pero igual después les voy a mostrar un par más de ejemplos que es ahora tengo 70% de batería hoy me encuentro grabando el día de uso tengo 2 horas y 39 minutos de pantalla activa y el brillo está ligeramente alto o sea está bien y es curioso porque al G60S la batería la rendía menos este por lo menos podemos sacarlo en las 10 horas de pantalla activa incluso con los 120 Hz al palo o sea no digo 120 en automático digo clavado en 120 que es como usualmente yo suelo usar estos teléfonos entonces para mí está bastante bien si obviamente jugando la batería se va a consumir el Snapdragon 480 no es un chip eficientemente bien optimizado a nivel de consumo y bueno por lo que conté también en calor entonces ahí tenemos unas desventajas más respecto al Snapdragon 4 pese a que tenga un buen rendimiento tenemos cositas en las cuales no está a la par de un verdadero gama medio como puede ser un Moto G71 que tiene un chip más bueno en este sentido pero no rinde mal la verdad que rinde bastante bien por lo que conclusión el Moto G60S la verdad que para mí ahora no vale más la pena porque no hay diferencias con el G60S si la única diferencia que tenemos es que bueno este tiene un diseño más feo porque al menos a mí no encontré algo con lo que destaque no es que me disguste pero tampoco lo considero lindo o sea está normal y obviamente el G60S tiene esos 2 GB más de RAM que te van a servir un poco más para multitarea y el Helio G95 está más optimizado a nivel de decir rapidez en general si pero tampoco le envidia demasiado las cámaras siguen siendo regulares considero que está un poco más trabajado este a diferencia del G60S si tenemos más carga rápida por eso es que hay 5000 pesos de diferencia más allá de los 2 GB de RAM y el almacenamiento que es UFS 2.2 pero nada más que eso la pantalla es la misma las cámaras son iguales tiene soporte 4K el G60S pero no tiene estabilización así que es más o menos lo mismo y el rendimiento que es lo más importante en gaming acá es mejor encima y más barato así que sí lo recomiendo ahora si buscas tener mejores cámaras porque querés comprar no sé el G31 pero decís no el G51 tiene que tener mejores cámaras no lamentablemente el G31 sigue siendo superior pero es inferior en potencia así que ojo a este aspecto así que más adelante por ahí los comparo un poco para que vean un poco sus cositas importantes también el G60S así que espero que este río te haya gustado servido e informado bien espero no haber molido hablar sobre nada sí tenemos NFC tenemos Android 11 va a recibir Android 12 más un año más de parches el parlante es muy regular y es mono se tapa ahora bien espero que te haya gustado servido e informado bien todo lo que no hablé en este vídeo lo voy a hablar en el día de uso así que espero que te haya gustado servido e informado bien mira el día de uso después cuando se lance obviamente si no se lanzó todavía y querés ver cuando se lance suscríbete activa la notificación seguime por el grupo de Telegram que por ahí te voy a avisar nos vemos la próxima la próxima